Estoy en el homenaje póstumo al diputado Guillermo Arce Castaño, quien falleció este domingo y aquí estamos en la Asamblea Nacional con todos sus colegas, diputados y su familia. El diputado Guillermo es hermano del comandante Bayardo Arce Castaño, el que ustedes ven aquí, de camisa color rosada. Posterior a este homenaje, él será llevado al Cementerio Sierra de Paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.